¿Cómo estás hoy? Patchwork cuenta la historia de un trasplante de hígado. Bueno, concretamente es un trasplante de hígado de mi madre, la historia de Real. Y está basado todo en un pueblo pequeñito de la ribera de Navarra. Y bueno, todo está un poco ambientado en esa zona, ¿no? Pero bueno, digamos que aunque es una historia que parte de un sitio muy local y todo el ambiente es así, la idea o el concepto es como más universal, ¿no? Y yo pienso que puede llegar a ser entendible para todo el mundo. Bueno, nosotros teníamos a un personaje que es una mujer de 60 años que ha abordado toda su vida, ¿no? Y siempre se ha expresado de esta forma. Entonces queríamos que también parte del cortometraje se viera así, se viera embordado, animado, ¿no? Y luego sufre una evolución y esta evolución es la técnica del patchwork en sí. El corto fue posible gracias primero al máster de animación y a todo ese grupo de personas que nos han ayudado, profesores, instalaciones, medios, que esto lo ha puesto toda la universidad. Encantadas de haber recibido el premio de Prime Animation, la verdad es que fue un subidón total porque además, bueno, yo he estado yendo a Prime Animation durante años, incluso colaborando, ¿no? Entonces, como recibir un premio en casa es como que hace todavía muchísima más ilusión. Y el recorrido ahora del cortometraje está teniendo muy buena acogida en festivales de cine y ya no solo de estudiantes, sino en festivales de cine de aquí de España y de, bueno, de parte del extranjero. Desde que terminé llevo como un añito así, pues trabajando en videoclips, trabajando en publicidad, por ejemplo. He hecho un par de anuncios para Mediaset, 12 meses, 12 causas. También, por ejemplo, ahora estoy trabajando en un documental que es animado también. Estamos trabajando para un director canario y, bueno, y todo cosas que van llegando, ¿no? Esperemos os guste nuestra propuesta y gracias por escuchar.